En el episodio anterior... ...de Argentina hacia México por unos días. Les mostré cosas muy interesantes de Ciudad de México. También hablé con un mexicano que me contó sobre los túneles que hay debajo de las casas. También comí y probé bastante comida mexicana. Y por último, conocí la carpa de terror de Fede Vigevani. La verdad que todo eso fue una locura, pero lo que vamos a hacer en el día de hoy, creo que va a estar mejor. En el día de hoy voy a visitar el sitio abandonado donde Fede Vigevani grabó uno de sus videos más exitosos. Donde Fede Vigevani se enfrentó a los tres payasos de la Deep Web. Se va a acompañar a este sitio abandonado que ya les conté. ¿Por qué motivo? Porque parece ser que no es una zona muy segura. ¿Eso es así? Sí, es como todos. Como puede ser en Argentina, en Buenos Aires, va a haber zonas que tengas seguras, otras un poquito menos seguras. Yo estoy como para guiarte, que todo esté bien y vayas tranquilo. Lo he logrado. Como pueden ver, ya estoy dentro del sitio abandonado. Ya estoy dentro de los baños. Amigos, vean esto. Son los papelitos que lanzaron los payasoldados. ¡No lo puedo creer! He llegado al último piso. Este sector seguramente lo recuerdan. Aquí fue donde aparecieron los tres payasos juntos. Creo que no estoy solo en este lugar. No llegué a grabarlo porque tenía la cámara apagada. Pero creo que alguien me está espiando. Y quiero que vean esto. Esta es la entrada al túnel. Esta es la parte por donde se conecta con la casa de Fede Vigevani. No sé si escaparme por este lugar. No sé qué hacer. Los saludos del día de hoy son para... Rodrigo Guzmán, Molina Florencia y Alejandra Orellana. Hola, hola, patitos y patitas. Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, me encuentro en México hace ya algunos días. Y en este momento me encuentro dentro de la habitación del hotel. Pero hace unos minutos sucedió algo extraño. Escuché un golpe aquí en la puerta y me dejaron esta carta. Como pueden ver, se trata de un sobre. Pero adentro hay algo terrible. Quiero que vean esto. Como puedes ver, tenemos vigilado a Fede Vigevani por un dron. Estamos leyendo. Sabemos todos sus movimientos y ahora también sabemos los tuyos. Vete de México. Regresa a Argentina si no quieres tener problemas. No investigues cosas que no te incumben. Hace unos minutos recibí todo esto aquí en la habitación del hotel. Esta carta, como pueden ver. Patitos y patitas. La verdad es que tengo que confesarles que después de ver esa carta y esas imágenes quedé un poco asustado. Lógicamente esto es una amenaza. Quieren que me vaya de México y que regrese a Argentina. ¿Por qué motivo? Para que no siga investigando sobre los payasos de la Big Web. Y esto seguramente fue porque hablé con un mexicano aquí en la calle y me contó sobre los túneles en las casas y también sobre el departamento mental de Monía. Entonces, a ver amigos. Por mi seguridad y por mi bien voy a tomar la decisión de regresar a Argentina. Pero, pero, tenemos que ver el lado positivo de todo esto. Pude conocer la carpa de terror de Fede Vigevani y también pude visitar el sitio abandonado de los payasos de la Big Web. Así que, amigos, están golpeando la puerta de nuevo en la habitación. Amigos, acaban de golpear la puerta pero como pueden ver, no hay nada. ¡Ey! 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 ¡Por qué me estás tomando foto! ¡No hay nada! ¡Se fue por arriba! ¡Ah! 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 ¡Ah persona me estaba tomando fotos. Vamos a dejar acá las imágenes. Ese es el momento exacto en el cual yo salí de la habitación del hotel y se vio que una persona me estaba tomando fotos. Pero ahora no logro encontrarlo por ninguna parte de las escaleras. No sé si se fue para arriba o si se escapó para abajo. A ver, vamos a seguir buscando. Escuchan, se escuchan ruidos desde la parte de arriba con unas risas. Pero yo no sé si me estoy volviendo loco o si esto es real. A ver, acá me encuentro de nuevo en el piso 15, pero yo me encuentro hospedado en el piso 14. ¿Se escuchó? ¡Ay, se escuchó! ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé si me estoy volviendo loco o estoy escuchando ruidos. ¡En serio! No sé si me estoy escuchando ruidos desde las puertas y siento que están intentando volverme a la Córdoba.cho de nuevo, estoy loco. Effects. Revimos al piso 14. Revimos al piso sin cuatro. Sales me encuentro hospedado. ¿Acaso no hay nadie? ¿ACá no hay nadie? Miren esto... estaba... estos son los ascensores... pero como pueden ver se encuentran en otro piso y es imposible que se haya ido por acá. Además, aquí fue donde lo vi escondido tomándome fotos. Claramente se fue por esta puerta. Por aquí es donde se escapó. Pero ahora tendré que seguir buscando. No puede ser. En la puerta de mi habitación hay una nueva carta. Hay una nueva carta. Claramente esta carta la acaban de dejar recién. Pero si no se fueron con los ascensores. Y si yo siempre estuve en las escaleras, ¿cómo es posible que me dejaran esta carta? Seguramente lo dejó esa persona que estaba grabando o que estaba tomándome fotos. Entonces, vamos a leerla en este momento. Y vamos a ver qué dice. Pato Viral. Tienes que ayudarme. Tienes que ayudar a Fede, Vigilvani y a los Casamisterio. Te espero en estas coordenadas si quieres saber de qué se trata. Por favor, cuento contigo. Amigos, ¿entienden lo que está pasando? Primero me enviaron una carta amenazándome que me vaya de México. Y ahora me envían otra carta pidiéndome que me quede para ayudar a Fede. No sé lo que voy a hacer. Pero espero que ustedes me ayuden con la decisión que debo tomar aquí abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.